¡Esa! ¡Eh! ¡Esa! ¡Esa! Gracias. 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 Cuando la pena entrar no hay quien la pueda Cuando la pena entrar no hay quien la pueda Ni vino, ni vida, la leche champanuela Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia la muerte Y al final que tal vez el viejo encuentre en mi suerte Ay, mi hijita, su hijita, no quiero verte Y a ver si encuentro con suelo En mi guitarra anocheo Trajando hasta aclarar el pegatito en la vida Trajando hasta aclarar el pegatito en la vida